Yo tengo algo que confesarte, por fin yo me atrevo a decir Yo quiero que vivas conmigo, yo quiero amanecer y contigo No puedo ni quiero pasar un momento sin ti Estoy escribiendo una carta con letras de mi corazón Yo quiero que vivas conmigo, yo quiero amanecer y contigo Y no aguantaría que vivas un día sin mí Te necesito mi amor, yo soy como un pácaro herido Paloma buscando sonido Soñando algún día encontrar y poder llegar Te necesito mi amor, te juro que llevo por siempre Tu imagen grabada en mi mente Yo quiero mis noches gozar contigo Yo tengo algo que confesarte Por fin yo me atrevo a decir Yo quiero que vivas conmigo Yo quiero amanecer y contigo No puedo ni quiero pasar un momento sin ti Te necesito mi amor, yo soy como un pácaro herido Paloma buscando sonido Soñando algún día encontrar y poder llegar Te necesito mi amor, te juro que llevo por siempre Tu imagen grabada en mi mente Yo quiero mis noches gozar contigo Estoy escribiendo una carta con letras de mi corazón Yo quiero que vivas conmigo Yo quiero amanecer y contigo Y no aguantaría que vivas un día sin mí Te necesito mi amor, te juro que vivas un día sin mí Y eso, ahí viene el aplauso amigos Desde Genesis de aquí de Brownstone, Texas All right Bueno compa, ya quieren tocar todos aquí Radio, que Wait a moment Bueno Laura, vamos a continuar aquí Ahora hay que presentar a los muchachos Juanito y a Richard para que estén listos Vamos a comenzar aquí con este muchacho simpático De los keyboards, ¿verdad? Las teclas desde la ciudad de San Diego, Texas Armando Hinojosa para todos ustedes Ahí lo tenemos, a ver el aplauso Raza, seguro que sí Uno de los mejores músicos que hemos conocido nosotros De la onda tejana y música chicana Ahora nos vamos a ir aquí con el guitarrista Marcos Orozco desde la ciudad de Alice, Texas A ver, Marcos, sale así a la gente para que sepan De la tierra coyotera de Alice, Texas Conocido como el Tosco ¿El qué? El Tosco El Tosco Hoy nomás, le gustará mucho la pizca All right Juan José, would you please stand up, son? ¿Ves? No dije son, dije sir Aquí está, mira El drummer boy Desde la ciudad de Alice, Texas Juan Hinojosa para todos ustedes Juan Hinojosa que por mucho tiempo vivió por allá en McAllen también, ¿verdad? Seguro que sí De los Hinojosa And last but not least All the way from Baytown, Texas Mr. Steve Lanfier Fíjate, fíjate Seguro que sí Thank you very much, Steve Todos tienen que traer un güerito en las bandas, ¿verdad? Ya ves como Los Texas Tornadoes Ustedes son los Hurricanes Pues este ¿Qué más podemos decir de Laura Canales Y los Fabulosos Cuatro No más que deseándote, pues, felicidades y exitazos Porque todo lo que estás grabando son éxitos ¿Ya principiantes el otro álbum? Ya principió el otro LP por salir al mercado Me parece que los últimos de noviembre ¿Noviembre para discos? Capital, Emilia Ándale, para todos los de Capital Así es que, pues, si usted quiere comprar un cassette O un LP de Laura Canales y los Fabulosos Cuatro Es Capital EMI ¿Quién trabaja ahí en Capital? ¿Quién son? Uh, uh, that's not Ray Martinez, is it? No, that's... That's CBS, okay ¿Quién es el otro muchacho de Capital? Manolo I'm sorry, Manolo Pero todos... Vamos a mandarle un saludo a Manolo Y un aplauso de Brahms Manolo González De Capital EMI De por allá de San Antonio, Texas And don't forget what you said about the sponsors ¿Dónde tenemos más sponsors? ¿Ora qué dijo Mr. Blaya? Dijo Joaquín Blaya Okay, Johnny, we're going to let you have what you want Okay, thank you very much, sir Ah, eso Pues nomás para poder comprar un carro Ay, ahora... Ah, ya no necesitamos comprar porque Oldsmobile nos va a regalar uno Gracias, Oldsmobile Y Oldsmobile, gracias por patrocinar el show que tenemos de los veteranos Allá en Corpus Christi It's going to be beautiful A ver si you're available para que nos cantes unas canciones No, el 21 de octubre, ¿no? Sí, de octubre Va a ser puras canciones con mariachis y tríos nomás We'll be there You can sing with a mariachi, can you? Imagine All right, seguro que sí, eso Así es que, mis amigos, a todos los veteranos de todo Estados Unidos Los estamos invitando para que estén con nosotros a todas las familias Esto va a ser en el Coalición Memorial el 21 de octubre Y los invitamos El 14 o una semana antes estaremos en el Boys Club O sea, para el Boys Club en el Bayfront Plaza de Corpus Christi You got it Would you like to say hello to anybody? Yes, I would Un saludo cariñoso para todos sus amigos desde El Paso, Texas Ya nos vemos Ah, you're going to be there? Yes, sir Ándale Bueno, próximamente la prima Laura Canales por allá en El Paso, Texas Los invitamos Y esta canción que sigue, no sé cómo se llama Pero es algo que se cerró, quince aquí Me alegro con tu cariño Ay, me alegro con tu cariño ¿Te imaginas? Andarla bailando con una novia nueva vestida de azul Ok, aquí las vamos a dejar mis amigos A ver, un fuerte aplauso para que la cante Laura con ánimo Como todo el tiempo las canta Se ven el aplauso amigos Aquí está Laura Gracias por ver el video